Comparación de diferentes cámaras de combustión. Motor con distribución SV. Árbol de elevar lateral y válvulas laterales. Cámara de combustión dividida y con pérdidas. Admisión y escape al mismo lado. Menos prestaciones. Y más consumo. Motor SV y OHV. Árbol de elevar lateral. Válvula de escape lateral. Válvula de admisión en culata, varillas y balancines. Cámara de combustión dividida y con pérdidas. Admisión y escape opuestos. Tecnología de transición. Ligera mejora en prestaciones y consumo. Motor o OHV. Árbol de elevar lateral. Válvulas en culata, varillas y balancines. Cámara de combustión sobre el pistón. Admisión y escape al mismo lado. Prestaciones y consumo mejorados. Válvulas en culata. Válvulas en culata, varillas y balancines. Cámara de combustión sobre el pistón. Cámara de combustión sobre el pistón. Válvulas paralelas. Admisión y escape en lados opuestos. Cámara de combustión. Sensibles mejoras en prestaciones y consumo. Motor o HC. Árbol de elevas en culata. Válvulas en culata accionadas por balancines. Cámara de combustión sobre el pistón. Válvulas oblicuas. Admisión y escape opuestos. Cámara de combustión hemiférica sobre el pistón. Más llenado y posibilidad de reducir consumo y mejorar las prestaciones. Motor con distribución de OHC. Doble árbol de elevas en culata. Válvulas en culata, 4 por cilindro. Mejor control de las válvulas. Cámara de combustión sobre el pistón. Válvulas oblicuas. Admisión y escape opuestos. Cámara hemisférica sobre el pistón. Preciso control de las válvulas. Con excelentes resultados en prestaciones y contaminación. Además de reducir el consumo.